Uy, güey, vámonos, no mames, vámonos, no seas mami, no seas mami, no seas mami, no, güey, ya, aquí se acaba el video, amigo, ya se acaba el video, ya se acaba el video. Que onda amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, como pueden ver, ustedes me pidieron mucho la segunda parte de este video, así es amigos, en este video vamos a volver a jugar randonautica. Esta aplicación o este juego que es muy random, obviamente viene en su nombre, ¿verdad? Random Randonautica. Y como les digo, este juego, tú te metes ahí ese juego, que no sé qué, que sabe qué, que yo acá, que no sé qué, y ese juego te manda a un lugar en específico, ya se para encontrar a un muerto, a un vivo, a un borracho, a un loco y a cualquier tipo de cosas. Y, por ejemplo, basura, en el anterior video encontramos, no encontramos nada, encontramos pura construcción a medio terminar y todo eso. Y pues en este video, como pueden ver, estamos de noche, son las 9.29, como pueden ver, no estoy mintiendo, está completamente oscuro aquí, y pues vamos a ver... Y pues vamos a ver, vamos a hacer otra vez tres ubicaciones diferentes, a ver si en este video encontramos algo, así que... Y bueno amigos, como pueden ver, estamos aquí en la primera ubicación, como pueden ver, está muy oscuro, ya es muy noche, ¿verdad? Y si da un poco de miedo, espero que todo sea por ustedes, y que ya estamos en la... Y yo también voy ablusando, porque... Espero que se está escuchando, ¿verdad? Como les digo, casi siempre basura o... A ver si no nos... Aluminio... A ver si no nos agarran, güey, aparecemos en el lugar en el vertical. Basura, amigo. Como es el alivino, mucha basura. Más basura, grillos. ¿Vieron que es de noche? Creo que es todo, pero... No, ahora creo que acá hay algo. Gente, nos acabamos de encontrar unos juguetes. ¿Nos agarro, güey? No, ¿verdad? No, mami. No, güey. No, güey, qué miedo, güey. Mientras se rompió la rama. Se ve que son juegos, amigos. Un pedazo de... De taza. De taza de valla. Un carrito, amigos. Y esto trae una manieca, ¿verdad? No, mami. Porque hay que miedo de... No, mami, duele cortando el cabello. Chileras aquí ya están. No, no creo que es algo raro, pero... Nada más vinieron a dejar los juguetes. Sí, la gente sí está... Un poco... Un poco de miedo, amigos. Un poco de miedo... Un poco de miedo. No, ibáro. No, no sé... No, no sé, no sé. No, pues, ¿querés todo,う,う? O sea, no sé. De esta ubicación. para allá está muy tenebroso iremos para allá pero le sacamos amigos así que bueno amigos creo que vamos a la siguiente ubicación a ver si encontramos algo pues diferente si nos sale algo y bueno amigos acabamos de llegar a la segunda ubicación la verdad es aquí ahora hay un parque que se me hace que están colgando pero eso es lo bueno hay gente hay gente y así se quita un poquito el miedo como pueden ver es en esta milpa es una milpa de maestro de elote y pues vamos a ver si no nos encontramos algo ahí adentro o si no nos corre al dueño porque por este costado no sé si al centro qué pedo qué es esto amigos es una especie de una virgen una virgen güey qué miedo vamos a sacarle qué pedo qué es no puedo sacar y no lo quiero agarrar amigos no aguanta no aguanta no a ver ya la sacamos no hay que ver nada ahí es un nopal creo que es de lotería esto no sé que sea ¿qué es güey? es eh güey la cara me dio miedo güey no más qué mal pedo güey pinche gente qué loca güey el chile la gente es sumamente loca amigos es lo que vemos es una muerte y una virgen güey una llave güey ¿dónde güey? ay sí güey una llave no mames güey qué miedo ¿es que será güey? no sé güey no sé la neta pero ya me dio miedo güey no sé qué verás ya no sé si sea un tipo de amarre o o algo de de eso yo no creo verdad pero nunca hay que ver el sonido de los de 10 minutos sí de hecho sí en la bolsa no hay nada pero esto es el que se le ha güey una virgen una llave está amarrada no sí no la neta hay que dejarlo donde lo encontramos qué miedo güey güey qué miedo güey hay que dejar eso ahí güey ya vámonos al chile ya vámonos güey vamos a pasar a ver si hacemos otro si no aquí se acaba el video amigos mucha basura hay mucha basura y vamos a ver solo que sea algo de por aquí si no hay nada yo no hay nada si 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 no hay nada eh güey aquí hay un frasco eh güey una vela lo abrimos a ver güey eh güey qué es eso güey no mames qué vergas es esto de la perra eh güey yo le vi un fracón eh no mames si güey miren mis carabajas ahí a una pancha de mierda aquí güey eh güey qué es esto no mames qué es eso no mames güey vámonos no mames güey no mames güey vayamuno güey es una foto si güey es una foto de un güey güey vámonos no mames güey vámonos no mames güey no sé es más güey no suspect no güey aquí se acaba el video no mames ya no detained no vistos ya no güey no no ya vámonos